Nada más y nada menos estará doña Beatriz Pajes Rebollar, junto con don Bernardo Barranco, Rodolfo Casillas y José María Muria. Que vaya que si le saben al asunto. Beatriz, muchas gracias por aceptar esta llamada a estos que son sus amigos, sus micrófonos. ¿Cómo está Beatriz? Al contrario, Ramírez, un gusto, un privilegio estar en este espacio. Oiga, por cierto, leí la revista siempre y ya vi la portada, vi ahí un dinosaurio enorme violando la constitución, oiga. Bueno, así andamos, mi querido Ramcés, y precisamente por eso la importancia de este foro de mañana sobre libertad religiosa, que en realidad se va a traducir en una despensa del Estado laico, Ramcés, que en este momento corre riesgo, porque incluso desde los más altos niveles del poder federal se está atentando en contra de la laicidad del Estado mexicano. Y es muy importante preservarlo, porque en la medida en que se preserve la laicidad del Estado, que es la separación esta de iglesias, que son los principios que tienen que ver con la tolerancia, el respeto a la diversidad, con la democracia, en esa medida vamos a garantizar un país libre, un libre en materia de creencias, de ideologías, de respeto a la diversidad cultural, política y de todo tipo. Por eso la importancia de este foro, Ramcés. ¿Cómo mantener la laicidad en el gobierno, en el Estado, Beatriz? Bueno, para empezar, el presidente de la República, el Congreso Federal, las más altas autoridades, sean gobernadores, presidentes municipales, están obligados en primer lugar a respetar la constitución, que cuando menos en tres artículos fundamentales está plasmada la laicidad. Empezando por el 40 constitucional, Ramcés, donde es muy claro que el pueblo de México ha querido darse una forma de gobierno republicano, general, representativa y laica. Por supuesto, el 24 constitucional, donde se habla de la libertad religiosa, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, de que quienes la ejerzan, se atengan a lo que está marcando la ley. Y hay distintas leyes secundarias, empezando por la ley de asociaciones religiosas y culto público, donde también está plasmada la laicidad del Estado, Ramcés. Sí, eso es muy importante, porque ahora se hablan de concesiones de radio y de televisión para las iglesias, ¿no? Efectivamente, que es muy riesgoso, muy riesgoso porque para empezar, uno de los principios más importantes del Estado laico, es que el gobierno tiene que garantizar un trato igual, equitativo, a todas las iglesias, a todas las religiones, independientemente de si son mayoritarias, que son de muchos o pocos fieles, es decir, aquí el trato de equidad es fundamental. Como usted sabe, hay aproximadamente 10.000 asociaciones religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación. La pregunta es si va a haber suficiente espacio radiofónico, suficiente espacio como para dar 10.000 canales de televisión o 10.000 estaciones de radio. Me parece que eso obviamente es posible, y la pregunta aquí sería entonces, ¿con qué criterio vas a dar concesiones a unas iglesias y no a otras? Eso es muy importante, y aquí luego se lucra y se juega mucho con la fe de las personas, ¿no? Claro, por supuesto, estás utilizando la fe, estás aprovechando la fe religiosa para convertirla en un instrumento de penetración y de empoderamiento político, porque creo que los ministros de culto que en dado caso llegarán a convertirse en propietarios de estaciones de radio y en canales de televisión, yo creo que no solamente iniciarían para difundir una doctrina cristiana o una doctrina de cualquier otro tipo, sino que para intervenir y comenzar a participar en cuestiones de asunto político electoral. Entonces, ya de por sí, Ramsesto, usted sabe, tenemos un país muy dividido, muy conflictuado por los partidos políticos, los mexicanos estamos divididos por estas razones, y agréguenle, agreguémosle entonces ahora que también vamos a estar divididos por cuestiones de religión. Ahora, el Estado no debe subvencionar o financiar a las iglesias para construir sus templos ni para difusión en sus mensajes, ¿no? De ninguna manera, por supuesto, porque eso es precisamente una garantía de autonomía, de independencia, de que no debe de haber ninguna relación entre ninguna intervención, primero, del gobierno en asuntos de carácter religioso y las religiones, tampoco deben depender, y menos económicamente, de apoyos económicos o de cualquier otro tipo por parte del Estado. Bueno, ¿y hay discriminación religiosa, Beatriz? ¿Hay qué? ¿Perdón? ¿Hay discriminación religiosa? Por supuesto que hay discriminación religiosa, precisamente porque no se ha llegado a consolidar el Estado laico y la cultura de laicidad en nuestro país, es la razón por la cual hay discriminación religiosa. Uno de los principios o una de las condiciones más importantes dentro de un Estado laico es precisamente la tolerancia y la aceptación de la diversidad. En México sabemos, sobre todo, no digamos en Chiapas, no digamos en Oaxaca, pero en las grandes capitales de la República Mexicana, por supuesto que también existe esa discriminación. Y sería muy delicado comenzar a privilegiar a alguna de las iglesias, sean cual sean, porque en esa medida se puede procesar esa discriminación. Y cuando hay discriminación, hay marginación, comienzan a haber conflictos de carácter social, de carácter político. Bueno, pues va a ser usted bien acompañada por don Bernardo Barranco, Rodolfo Casillas, José María Muria, ¿qué panel, eh, Beatriz? Sí, de muy alto nivel, bueno, Barranco, como todos sabemos, es un especialista, es un sociólogo especializado en materia de religiones, que desde hace muchísimos años ha venido estudiando el tema. Lo mismo Rodolfo Casillas, que es un investigador muy connotado de la Flaxo, José María Muria, que pertenece al Colegio de Jalisco, que también es un intelectual de muy alto nivel, así es que creo que mañana va a estar interesante el debate. Pues vamos a estar muy pendientes, Beatriz, le agradezco siempre su generosidad para estos micrófonos, le tengo que preguntar que ayer se llevó a cabo las elecciones en Veracruz del PRI, y bueno, si yo le platicara lo que ha pasado en torno a las elecciones, ¿no aprende el partido, Beatriz? Pues bueno, ese es el gran tema, Ramsés, que no aprende que es un partido que está en oposición y que no está consciente de la dimensión nacional, de la problemática nacional que ahorita tenemos y donde el PRI tendría que estar jugando un papel muy de entrada para defender lo más importante que es la democracia, que son las instituciones, pero bueno, el partido anda perdido en su hipopía y en sus conflictos e intereses muy de casa, ¿no? Y bueno, tan solo, Beatriz, en las elecciones en Puebla, dicen que pudiera perder en ese estado el registro del Partido Revolucionario. Pues no lo dudo, no lo dudo, porque además, Ramsés, no están haciendo lo necesario, lo que deberían de estar haciendo en este momento, para defender una sola cosa, ni siquiera para defender al PRI, para defender a México, y yo veo que no están haciendo absolutamente nada. Veo que en sus redes sociales, muy movida, Beatriz, con el asunto de Minatitlán y la inseguridad, ¿no? Bueno, eso terrible, lo de Minatitlán, yo creo que eso nos volvió a estrujar a los mexicanos y lo que más nos indignó fue, primero, el retraso con el cual el gobierno federal salió a dar una respuesta, incluso de palabra, y por el otro lado, pues ese discurso un tanto cuanto frío, indiferente, hacia una masacre donde un niño o un bebé de un año pierde la vida, donde es rafallado, y no hay de parte de las autoridades, no solamente una respuesta política adecuada, sino ni siquiera humana. Entonces, eso indigna, Ramsés, y por supuesto, Minatitlán, es un punto más a toda esta violencia exacerbada que está sufriendo el país. Sí. Ayer leía con mucho detenimiento y mucha puntualidad que habla usted en su editorial de una sucesión adelantada, Beatriz. Efectivamente, bueno, pues yo creo que esa falta, por un lado, de disciplina institucional, que es la que debería de tener el partido en este momento en el poder, los pleitos internos que hay entre los principales personajes que ahí menciono, y que son sin duda, pues los líderes de Morena en las cámaras, donde está, por supuesto, un Marcelo Ebrard, donde está un Ricardo Monreal, donde hay una J. Colpolevsky, donde hay otros que ya desde este momento están peleándose entre ellos, tratando de estar muy cerca del presidente de la República, y donde se están aprovechando precisamente de toda esta, de este caos institucional que en este momento tenemos ya a principios de este sexenio, y pues que están cada uno ya peleando por sus aspiraciones. Y se habla de cierto estado de salud del presidente, ¿no? Y se habla, pues sí, bueno, y eso lo hemos sabido desde la campaña, pero pues vemos en las mañaneras a un jefe de estado muy agotado, ¿verdad? Muy reiterativo en sus pronunciamientos, ya se cerraron los expedientes del expediente clínico del presidente, pero pues todos sabemos aquí y allá que su salud es muy buena, y que bueno, aquí ojalá y que no se vaya a presentar una emergencia antes de la mitad del sexenio, donde pudiéramos entrar también en un proceso pues muy contrario a la salud de la República, ¿no? La reforma educativa ya está en el terreno del Senado, Beatriz. Está en el terreno del Senado, y ahí vemos que la coordinadora, Rancés, pues no está de acuerdo con esta reforma o lo que llaman algunos la contrarreforma, y yo creo que, bueno, esto conjuntamente con ese famoso memorándum, ¿verdad?, que publicó el presidente para que cuando menos tres de sus secretarios de estado la desconocieran, queda tanto como ordenar que se desconociera o se ignorara la constitución, y que sin embargo esto tampoco fue suficiente para la coordinadora para aceptar esta reforma. Maestros que no son maestros, que se oponen a ser evaluados, que quieren seguir con la venta de plazas, que no quieren aceptar la capacitación, son en realidad Rancés los antimaestros, ¿no? Beatriz, le agradezco su generosidad siempre para este espacio, ¿eh? Al contrario, Rancés, como siempre, un abrazo cariñoso. Mañana la vemos, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. En punto de las nueve.